Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Dictadura castrista moviliza a cientos de represores en Cuba para intimidar al pueblo. A través de las redes sociales circula un video en el que se puede ver a cientos de represores movilizándose en las calles de Cuba, en patrullas y camiones, como una herramienta de intimidación en contra de los cubanos para evitar las protestas. La movilización de los represores en Cuba inició tras las protestas que se han presentado en las últimas localidades debido a la inconformidad que tiene la población ante la negligencia para establecer el servicio eléctrico en la isla. Queremos Luz, protestas en Habana por apagones, abuchan a Díaz Canel en Batabano, medios independientes de Cuba y usuarios en redes sociales reportan protestas en varias zonas de La Habana por los apagones que han empeorado con el paso de IAN. Varias mujeres protestan y quejándose bajo consignas. Queremos la luz en la calzada del Cerro La Habana. De la misma manera, en el video se escucha a dos hombres conversando. La gente está cansada, todo el tiempo es lo mismo. Es demasiado ya. Aquí no hay revolución. Aquí lo que hay es una involución de pin. Involución y represión. Se quejó el hombre. Activista cubana en Pinal de Río califica de pésima gestión del gobierno ante el paso de IAN. La activista cubana Yaima Díaz calificó de pésima la gestión del gobierno ante el paso del huracán IAN por Pinal de Río y dijo que no existió un plan de evacuación en ese territorio para las personas vulnerables. Con relación a la evacuación de las personas vulnerables, eso no existió. No evacuaron como en tiempos anteriores a nadie. Esto fue a lo sálvese quien pueda, asegura la joven residente en Pinal de Río y quien fue una de las promotoras de la plataforma Archipiélago. Piden ayuda para madre de periodista cubana desterrada en Costa Rica. La joven periodista Carla Pérez, desterrada en Costa Rica por el régimen cubano, pidió ayudas de pasado miércoles para su madre Liz González, diagnosticada con cáncer de páncreas. Pérez Carly Sud en su perfil de Facebook, publicó en la red social una campaña de la plataforma GoFundmen, con el fin de recaudar una ayuda extra para el tratamiento del cáncer de su madre, uno de los más agresivos de su tipo. El cienfueguero Luis Regino Valdespino Martínez, tras denunciar que fue estafado por empresarios mexicanos, ahora teme por su vida. La dictadura cubana cómplice de lo sucedido, ha enviado testaferros de la seguridad del estado para intimidarlo. Valdespino Martínez asegura que la dictadura está tratando de archivar el caso y darle agua al dominó para esconder todo. El hombre dijo que no cesaron a citaciones de la Fiscalía y de la Seguridad del Estado, donde le presionaban para que desistiera. Me dijeron que podría sufrir un accidente de tránsito, podría recibir una puñalada y todo quedará como una riña tumultuaria o ajustes de cuenta. Eurodiputada pide al régimen castrista la liberación del profesor cubano Pedro Albersánchez. La eurodiputada Soraya Rodríguez instó al régimen castrista a liberar inmediatamente el profesor cubano y preso político Pedro Albersánchez, quien padece de serias afectaciones de salud mientras permanece secuestrado. Cabe recordar que a mediados de este mes de septiembre, Pedro Albers había iniciado una huelga de hambre en aras de exigir sus derechos y de ser escuchado de una vez por todas luego de que las autoridades ignoraran sus reclamos. Cubanos se sienten desprotegidos y denuncian que los han dejado sin luz, sin agua y sin alimentos. Aquí las autoridades no han hecho nada, todo está desolado, tal parece que se acabó el mundo y los niños sin dormir, porque los colchones están empapados y pasando hambre es desastroso. Los postes eléctricos están en medio de las calles, la gente de comunales no ha recogido los escombros y de alimentos nada. Aquí no ha venido nadie ni a repartir al menos una cajita con arroz y huevos y las pipas de agua que hay son para las personas que las pueden pagar. Informe de la ONU involucra militares cubanos con violaciones a derechos humanos en Venezuela. Los cubanos entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia con ADGCIM, confirmó la investigación, que tomó en cuenta las informaciones aportadas por el funcionario de ese órgano represivo. Los agentes cubanos también desempeñaban un papel destacado en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en ADGCIM, así como en las estructuras y objetivos de las direcciones, incluidas las direcciones de comunicaciones y operaciones.